¡Suscríbete al canal! 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 Conseguimos arroz ¿Sabe cómo es esto, güiro? Si no hay en el polo hay que salir por el campo ¿Cuánto vas a comprar? Cinco seis libros ¿Compras más? Porque después tú no sabes si vas a tenerlo No, porque ahora hay que un módulo ¿Un módulo? En la mitad que nos dieron ¿Qué bolada que me dices? Ponme cinco libros Cuidado con las abitas ahí ¿Puedes ahí? A ver, echa pie para adelante Vetele Bueno, ahora sí Directo Directo para tu casa Vamos allá Directo, papá Y mañana otra vez para acá para la guerrilla ¡Ay, Dios! A buscar la línea Son las cosas de Cuba, mi güey Las cosas de Cuba ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay como cinco o seis puntos Taguayabón Se llenó de punticos esos buenos No, no Venga la pandemia No había que comer en Camojon Y yo venía aquí a Taguayabón A buscar comida Sí, a buscar comida Ahí tengo videos Tengo una pila de videos Hechos así De ese estilo ¿No, güirito? Pues ya estamos aquí Te abro aquí Empuja por fuera Ahí Ahí está Yo cojo las avitarras ¿Qué vas a hacer, güirito? Cafecito ¿Vas a hacer café? Porque tienes hambre Bueno Vamos a hacer café Pero ¿de cuál café vamos a hacer? De café morro Me parece que este es mejor ¿Cuál tú tienes ahí a ver? Un cubanito ¿Cubanito? Bueno, pues vamos a hacer este Morro Que nos lo dejó Dora Yo estoy seguro que ella va a estar muy contenta De que yo comparta Pues lo que ella envió Contigo Las gafas que se rompen Así que ya tú sabes Vamos a abrir ahí ¿Quién? Hombre Abre eso ¿Qué es el frío? Esto es Faisán de la India, güirito Si Ya lo veo Ah, te escucho bien? Ah, me lo veo Ahí está la gente Escucha, escucha cómo hace, escucha ¿Qué es fermentado? No, es fermentado dice No, ese es el aire a presión Que guarda el café Así que Ya tú sabes El morro ahí yo nunca lo he tomado Mira que riquera No, este nunca lo has tomado Ni yo tampoco Esto lo voy a probar junto contigo yo Café morro El morro Como si fuera del morro de La Habana Bueno, ahí está el cubrito lavando ya la cafetera ¿Se acuerda de? ¿De qué? De la Habana Libre De la Habana Libre ¿Se acuerda de la Habana Libre todavía? ¿Eh? ¿Se acuerda de la Habana Libre? Los batidos de helado Ok, güey In Miami Aquí Qué riquera Julito, ¿Dónde echamos el café este? ¿En la cacharrita esta? ¿Eh? ¿En la cacharrita esta lo echamos? ¿El qué? ¿El café? ¿Ligamos aquí? Sí Sí Es lo mismo ¿Esta mañana ese café también? No Lo que voy a hacer es dejar el bueno arriba Para tomar la hora bueno Y después tú lo ligas con el otro ¿Eh? Nada más lo mueves ¿Pero no es para ti también? No, esto es para ti nada más ¿Y por qué para ti no? Porque esto es para ti nada más Esto es un regalo De Dora para mí Y de mí para ti No le dije que escogí unos cuantos Oye, tiene bastante café ahora Mira, güey Te vas a cacharrar rellena ¡Papá! ¡Papá! Jaja Bueno mira, se fue el paquete con un plato paquete ¡Tápale! Vamos a... Espérate, antes de taparlo Vamos a preparar la cafetera Vamos a preparar la cafetera Vamos a preparar la cafetera Que estamos tomando café Ya tú sabes Café morro Café morro Ya tú sabes Yo no voy a llenar mucho la cafetera La cafetera si me llena mucho de café Se... 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 Claro, claro ¿Dónde está el gorro? Está allá afuera ¿Lo dejaste allá afuera? Vamos a ver Oye, estoy sintiendo... Póngame una cuchara Ay Dios, la cuchara está en toda ¿Eh güerito? Yo estoy sintiendo un animalito de allá atrás ¡Ay Dios mío! Por señal Esa es mamacusa Ahorita, ahorita es mamacusa Ya tú sabes Ahorita me lo enseñas Sí Sí Vete dejando un like Y suscribiéndote si no te has suscrito Para que me... ¿Eh? Me rechate... A mamacusa Ya tú sabes Vamos a coger café aquí Y vamos a montar ahora Cafecito rico No, menos mal que pudiste resopelo del arroz Que sea güerito Ay sí La noche yo que llevo por aquí Pero mamacusa te está llamando Yo creo que con demasiada Sí, pero de hambre que tiene ¿Te tiene hambre? Sí Mamacusa te está llamando bastante Aquí la oigo claritico Güero Güero Pa' acá, pa' acá güero Te voy a medir en ganchas Capacho Ahí está En cinco estamos tomando café entonces Ya ¿Vamos a la mamacusa? ¿Vamos? Vamos y ahora te arreglo las gafas Que están... Que le rompieron la gafita Y se las vamos a arreglar ahora también Vamos a ir a beber Vamos a la mamacusa Trae pa' acá el video Que le vamos a poner un video Mamacusa ¿Tiene hambre? Tomalo esto Pero mamacusa es mamacusita Mira Mira eso Que chiquitico Ya tiene una botella de manteca Mira eso Ya tiene una botella de manteca Mira eso Ya tiene una botella de manteca Mamacusa es mamacusita Mira los tubos Chito 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 Te cuidado Ay mi madre Es jibara Es jibara jibara Y... Ya tú sabes Bótese al cocho Y yo a galletazo limpio Y a patada Es que ve aquí Con ella lo que tengo es la guerra La guerra es muy chiquita Lo que tienes que hacer es buscar algo que pese mucho Para que ella no lo pueda virar No... O amarrárselo O amarrárselo O clavárselo en ahí No, no, no Coge esto No, no Coge esto Para que él no pueda virar el de esos Porque ellos lo que hacen es josiquear Ahora Y entonces el josiqueo Como le gusta la yagrita Para que vos sabes que se dona siempre Y el va a más... Más pareja ¿Para qué? Jajaja El josiqueo siempre va a virarle el sancocha Más de nada No, que yo no ¿Ay? ¿Es hembro o no? Hembrita Si quieres darte un poquita Sí ¿Es mamachucha no? ¿Eh? Mamachucha Mamachucha Vamos para allá a ver si ya está el café Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Tac! ¡Tac! ¡Vamos a tomar morro! ¡Vamos a tomar morro! Que ya el morro está Ya, ya... Ya vio que... ¿Ya está colado allá? Vamos a echar la azuquita Vamos a echar la azuquita entonces Oye huele fuerte Huele fuerte Dame la azuquita En el plomo este mira Aquí hay que tener todo trancado Si por las hormigas Hormigas de ratones Porque el gato se va a volver Si me acuerdo voy a mandar ¿Y el gato? ¿Han mandado? Bandolereando Yo para mi que esta medio Buscando Afemeninada Si porque yo creo que hay otro gato y que le gusta Siéntete gurito siéntete que yo esta atiendo a ti Ahora me toca a mi atienderte a ti Siéntete que yo te llevo café ahí dale Siéntese en el sillón No me gusta verte trabajando Y no ayudarte Oye? No me gusta verte trabajando y yo no ayudarte Como trabajando si esto no es un trabajo Para mi esto es Para mi esto es un privilegio Mira que esa cafechelita salio buena papá Oye? La cafechela salio de oro Ay hijo para que? La cafechela salio de oro Fíjate que esa cafechela Ha colado millones de pesos en café Mucho café eh? No ay ay Para que? Para que? Ahí va el cafecito de agüirito Toma café No puedo tomarlo mucho No un poquito un poquito si el café no es El café no es para emborracharse Mi angio de estomago Cuidarte el estomago Muchacho creación Esta bueno Creación de Dora Ya tu sabes Y usted si se lo espanta rápido Oye Pues si esta frio Como que esta frio? Esta frio Mira esta bueno mucho eh? Frio 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 Si a mi me gusta que me repelle todo el calor No a mi no a mi no No a mi no Me gusta el café fresco No caliente o volado Pero si un poco Así es tibio A mi no me gusta Porque el tibio me da lo de hecho El que me repelle todo es el calentón Wow Oh Yo sabía que ya soy alberto Ya tu sabes Esta rico? Oh Esta rico Eso lo ligues ahora Con el que tienes abajo Criollo Si Ahora tienes la cacharrilla Ahora tienes la cacharrilla de café Si Mira No, a mi no hay gente que estamos aquí Yo no vivo ese mundo de pobreza Mira, me compre 10 ratos de puré de tomate Toma morro Toma morro Whatever, whatever tomorrow Yo no sé ni lo que dije ahí caballero Si dije una mala palabra me disculpan Bueno, no sé Bueno, no sé Vamos a ver Eso es un canal que hay en México Pero bueno, no sé si lo decidí Pues güerito, de verdad Yo estoy súper contento con los chancleteros Que pasan por acá Y te dejan siempre algún regalito No, pero aquí te voy a decir Pasó una pila Ya por el tiempo es una pila Pasaron Uno ahí que no pudo Me cogieron allá Venías de la calle Me dieron 10 euros Pero ya hace tiempo Hace tiempo ya Ya he ido evolucionando Ya tenía empeñada por la mamacruza Ahora pago el empeño de mamacruza Libero mamacruza Y allá para final me entra la chequera Claro, claro Libero la chequera Libero mamacruza con este dinerito Con el otro señor Y voy Mira, yo no he comprado la canasta básica Yo no he comprado el café Bueno, yo solo doy a la niña Porque si en el final yo el café no lo tomo Ya Estoy tomando de mi chancletero De los chancleteros Hace mismo Ya ve, pilón no me han traído Alberto me trajo Alberto me trajo Un paquete A ver, ahí poquito, poquito No, no, yo soy lo más contento Porque yo no tengo de qué estar tejando Yo sé, yo sé Si me quejo soy un hijo de puta Para que Y llega Fíjense que ya llegaron Y estaba Rick and Billy Y estaba Rick and Billy Para los que no conocen a Rick and Billy Rick and Billy es El chancletero El que nos ayudó Cuando hicimos el piso del güiro Después le ayudó algunos momentos en la casa del güiro Pero No fue tanto, tanto Pero él siempre estaba por acá Con el güirito Entonces Rick and Billy también cogió Mil pesos le dio ¿Le dio mil pesos? Mil a... Ahí que estaba aquí ¿Y quién estaba aquí? El que estaba aquí era... Un güirito estando por ahí Vende escobo y eso Ah, ¿te estaba haciendo la visita? No, yo venía cansado De como un niño A pie ¿Y se tomó un cafecito aquí? Yo le di un cafecito Y lo anivelé Estaba cogiendo un 10 Cuando llegaron ahí Que bueno Y se lo abracé Y nos retratamos El chancletero me cayó atrás ¿Eh? Me cayó atrás Y me cogió en el aeropuerto No, yo no lo creí Sí, en el aeropuerto me cogió Yo estaba llevando a la tía de mi esposa Y ahí en el aeropuerto Nos atrapó Me dijo Compadre, pero como corre ese carrito tuyo Yo le dije Bueno, si yo sabía Yo hubiera ido suave Allá me cogió Y allá fue a saludarnos Y después Un hombre Sí Un hombre más o menos Un poco más Un poquito más seguramente Un poquito más seguramente Pero verdaderamente Son muy buena gente Muy buena gente Muy buena gente Bueno, ¿qué chancletero no es buena gente? No, ¿para qué? El chancletero que está en el canal Es porque es buena gente Y porque Verdaderamente Le interesan los demás Entonces iba el viejito Dice que eso era Un obra milagrosa de Dios No, ajénate Mil pesos Mil pesos Es que venía seguro Vendela escobitas aquí Y a resolver el problema Pues ya le hizo el día Verdaderamente le resolvió el día No, el hambre Ya el hambre es algo crónico En Cuba entero ¿Para qué vamos a decir una cosa? Porque el problema es que Ustedes sacaron Hay comida Pero usted sacaron No, no Imagínate la inflación Cabe lo mismo en Cuba Es muy complicado No, no hay dinero Que aguante la mineta Papá No, no ¿Qué dinero? No, ¿para qué? ¿Para qué? Hay que andar Un saco de azúcar De dinero Un saco de azúcar De dinero Y si se puede Azúcar también Mira Yo iba a ser un dulce cop Cuando tú vinieras Pero realmente Es que yo no me concentro Contigo Para venir Porque a veces Yo sé que tú tienes Un Instagram Es mucho Es mucho Son muchas cosas Y no es fácil Bueno, mi chingletero No hubo suerte Ya Guido Dieron Aunque sea el teléfono Hay que darte el cargador Y el cable del cargador Del teléfono No hubo suerte Mañana Será otro día Literalmente No estaba registrado El Guido En Texas No sé qué quiere decir eso Y entonces No pudo comprar la línea Esperan que mañana Haya Red Y pueda comprar el teléfono Esperemos que sí Y mañana Sí Pueda comprar la línea Y el teléfono Y esperemos que mañana Pues sí, sí Haya suerte Así que nada Este fue el videito De hoy Si el video te gustó Suscríbete Recuerda suscribirte Para que Pues nos ayudes A llegar a muchísimas más personas Recuerda dejar tu comentario Y ese like Que nos apoya muchísimo A los creadores de contenido Muchas gracias De verdad A todos los que han hecho Que esto sea posible Ahora sí Se cuidan Se cuidan Se cuidan ¿Cómo decimos los señores de los Julio? ¡Seguido! ¡Seguido! Cuídense un montón mi gente Bendiciones para todos Y Se cuidan mi gente Porque si el gatozo cubano Los quiere Si te gusta lo que hacemos Si te gusta este canal Entonces mi gente linda Suscríbete y dame un like 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 ¡Gracias!